Hoy aprenderemos esta jugada de fantasía para burlar a tu rival. Primero arrastra el esférico y cruza la pierna. Apoya el pie y deja que el balón se levante con el mismo impulso que traía, como haciendo rampita. Enseguida con el otro pie dale un toque elevado hacia adentro. Y acomódate para mandarlo por encima del rival usando el borde externo. Tal vez sea un lujo innecesario, pero así a pantallas a cualquiera. Oye, ¿y ya que andamos aquí? Pues, ¿sí van a más título? ¡Gracias!